Y la idea es volver a los museos, es posible, a partir de este fin de semana, con un aforo especial, pero hay un montón de actividades programadas, específicamente en el Museo Casa Carlos Gardel, en Jean Lloré 735, en el histórico barrio del Morocho, de Carlos Gardel, justamente, que es un lugar muy, muy hermoso, y antes que enumerarte cada una de las actividades, es mejor conversar un poquito con su directora, con Marina Cañardo. ¿Cómo estás, Marina? Bien, bien, Cecilia. Bien y contenta de este llamado y esta posibilidad de hablar con vos y con los oyentes de la red, porque de eso se trata, ¿no? De hablar con todos imaginariamente atrás de la radio. Claro, Marina, pero además pareciera que siempre hay algún detalle nuevo por descubrir en la vida de esta figura icónica de nuestra argentinidad. Sí, ni que lo digas. La verdad es que estamos organizando una serie de charlas virtuales con especialistas de Gardel en distintas partes del mundo, que hemos dado a llamar Gardel Mundial. No nos esmeramos tanto, Cecilia, pero las charlas están buenas. A veces es difícil. No, viste, cuando ya uno está cansado, hay que reconocerlo, y dijimos, Gardel Mundial, chim, pum. Pero las charlas están muy buenas, porque, mirá, hemos hablado con Martín Borteiro de Uruguay, que nos contó sobre distintos amigos uruguayos, sus presentaciones allá, de la época incluso del dúo Gardel-Razzano. Estuvimos ayer, sin ir más lejos, hablando con un especialista de Gardel en España. Nos contó lo que comieron cuando estuvieron en Bilbao, pero así, de verdad, ¿eh? Al detalle del menú, porque salió en un diario local. Entonces se agasajaron al señor Carlos Gardel con una comida así, pantagruélica. Y bueno, y la recepción que tuvo toda España en los distintos viajes. Bueno, mañana tenemos la charla con Felipe Piña, también de manera virtual, para hablar de Gardel en Argentina. La semana que viene hablaremos de Gardel en Francia con George Galopá. Y es exactamente como vos contás, Cecilia. Tantos aspectos del morocho del abasto por descubrir, que la verdad que es un placer tener esta posibilidad de intercambiar. Y bueno, qué sé yo, algo bueno tiene esto que nos está pasando. Hacemos las charlas con gente de distintos lugares del mundo, y estamos todos a la vez, digamos. Claro. De lejos, pero juntos. Esa es una de las particularidades de la pandemia, que a la par de la desgracia de no poder ir presencialmente a los museos, que es algo muy maravilloso, poder conectarse a nivel federal y a nivel mundial en diferentes temáticas, que es algo que antes también se podía hacer. Pero bueno, no se veía. Y no. ¿Viste cómo es, Cecilia, con el diario el lunes? Claro. Todos decimos, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Y la verdad es que ahora sí nos damos cuenta. Y es un placer. Perdón, recuerdo ahora la primera charla, Cecilia, que fue tan linda también con Jaime Monsalves, que desde Colombia mismo, desde Bogotá, nos contaba sobre Gardel en Colombia. Y las 10.000 personas, por ejemplo, que lo recibieron en el aeropuerto, literalmente estaban allí cuando aterrizó el avión de Gardel. Dio tantas cosas. Y bueno, lo que generó y lo que genera también. Claro. Empezabas diciendo que es un ícono, ¿no? Y lo sigue siendo. No, pero totalmente. Bueno, algo que me ha impresionado cuando fui al museo, y además recomiendo ir varias veces, porque uno va descubriendo cada vez más cosas. Primero es escucharlo en los discos, ¿no? Con la calidad del disco de pasta. Pero seguir escuchando que es verdad que cada día canta mejor. Puede parecer un detalle tonto, porque vos decís, bueno, es una frase hecha. Pero cuando vos lo volvés a escuchar, decís, pero es único, es un ángel. Sí, la verdad que sí. Y es otra cosa que, lo mismo que decía recién sobre detalles de su vida, que siguen asombrándonos, el escuchar atentamente aquellas grabaciones nos permite redescubrirlo. Y como vos decís, la frase no es un cliché. No es un cliché porque cada día parece que está cantando mejor. Y cada día también parece que nos puede sorprender de una forma distinta. Solo me permito, Cecilia, decir algo que el volver es una declaración de intenciones para nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente hay varios museos que por suerte están pudiendo recibir sus visitantes, que anhelan también estar allí y encontrarse. Y a partir del viernes, varios museos de nuestra querida ciudad van a estar abriendo al público. El Museo Casa Carlos Gardel es uno de los museos de la red de museos de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura de esta hermosa ciudad. Y, por ejemplo, el Museo Fernández Blanco, la Reta y el Sibori son tres museos que ya el viernes van a poder ser visitados. Nosotros estamos esperando volver, esperando que esto ocurra prontamente y mientras disfrutando de lo que se puede disfrutar, que por suerte es mucho. Claro, o sea que durante el mes de junio sí vamos a poder participar a través de estas charlas. Todavía de manera presencial hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito más, tal cual. Pero bueno, hay que esperar sin desesperar, ¿eh? Porque tenemos estas charlas, tenemos también el lunes 21, actividades para chicos, siempre desde las redes del museo. Tenemos también posibilidad de compartir nuevas versiones de clásicos de Gardel, entre ellas un video que especialmente grabó Marcelo Esquiaga, no sé si su nombre te suena, pero él hizo en su momento un disco que se llamó Morocho, en 2014, con distintas versiones de temas de Gardel a dúo con distintos artistas de América Latina, como Julieta Venegas, Kevin Johansen, Dos Miranda, Leo García, Moreno Veloso, etcétera, etcétera. Digo, él nos obsequia porque es literal y en este contexto de pandemia lo hizo en su casa. Van a ver el video con la cocina de él detrás, una versión de un vals divino, no voy a decir cuál es, del repertorio habitual del Morocho del Abasto. Y bueno, la verdad, Cecilia, Marcelo era recién, Cecilia, hay estas y otras actividades, de hecho el 24 mismo, que es la fecha del aniversario, nos vamos a estar conectando en un evento que por lo menos yo no le conozco precedentes, nosotros sí veníamos haciendo presencialmente y con cierta asiduidad de encuentros de coleccionistas, que era muy lindo, y Cecilia, cuando volvamos a hacerlo me encantaría que vayas a escuchar porque te noto sensible a este tipo de escuchas, atentas, y bueno, hay un texto precioso que lo recomiendo y lo pueden buscar en internet de Julio Cortázar, que se titula muy sencillamente A Gardel hay que escucharlo en la vitrola. Búsquenlo, porque es hermoso, hermoso, se me pone la piel de gallina. Recordando como él dice que al estar en París lo único que sonaba parecido a Buenos Aires eran los borriones, hasta que un amigo le trajo una vitrola y pudo escuchar unos discos de pasta, creo que comprados en un mercado de pulgas, de Gardel. Y ahí dijo, bueno, este es el segundo sonido que me trae Buenos Aires, los borriones y Gardel, a quien hay que escucharlo en una vitrola como lo escuchaba la gente que no podía pagar por ir a sus recitales, algo así dice. Entonces nosotros organizamos con coleccionistas que muy generosamente se vienen con sus discos, con sus vitrolas, ¿verdad? Y con su amor. Organizamos y con su amor, y con su paciencia, porque hay que tener paciencia para hacer lo que hacen. Y organizamos Gardel en la vitrola, así como el título del cuento, digamos. Y bueno, ahora no lo podemos hacer. Pero también, como decíamos hace un rato, Cecilia, pensamos, bueno, no nos podemos encontrar unos pocos en el barrio Labasto. Pero ¿y qué tal si nos encontramos muchos en todo el mundo? Entonces organizamos Gardel en las vitrolas del mundo. Y se va a conectar alguien de Bolivia, alguien de Colombia, alguien de Japón, alguien de México y alguien de aquí, Argentina, para hacer sonar discos de Gardel. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. No, 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 es expandir esa pasión y ese amor, justamente, que te decía, pero por el mundo, con esta posibilidad que, claro, como decías, con el diario del lunes, ahora parece tan obvio, pero resulta que no. Y es una oportunidad maravillosa. Te quiero hacer unas consultas acerca de algo que he encontrado en el museo. Como, por ejemplo, la historia de Gardel con el padre, que está ahí como un testimonio. ¿Pero se sabe algo más, se avanzó sobre esa investigación? Se corta, Cecilia. Ah, ¿no me has escuchado? ¿Sabes qué se cortó? Ah, que te quería consultar. No, solo la pregunta de si se avanzó, pero... Ah, si se avanzó con la investigación acerca del padre de Gardel. Porque es algo, un detalle que uno puede leer, entre otras cosas, en el museo. Y me produjo muchísima, me impactó la historia y me produce curiosidad. Sí, bueno, efectivamente, bueno, muchos sabrán. Si bien hay una polémica, es un tema, digamos, también muy pasional, el de Gardel y su nacimiento, pero hay abundante documentación sobre el nacimiento en Toulouse y sobre ese padre que vos mencionás, que, bueno, en principio parece que no lo reconoció. Hay una partida de nacimiento en Toulouse donde dice, nacido el 11 de diciembre de 1890, père inconnu, o sea, padre desconocido. Y, bueno, sí, cuando ya de grande, el señor Portlacer se quiso acercar a Gardel, cuentan que Gardel le dijo a su mamá, doña Berta, ¿usted lo necesita? Y la mamá le dijo, yo no. Bueno, yo tampoco, dijo Gardel. ¡Guau! Este, fuerte, ¿eh? Sí, sí. Pero, bueno, habla también de un hijo muy agradecido a su madre, ¿no? Una madre soltera que, bueno, también producto de la época, creo que hoy ya esas cosas, por suerte, están bastante superadas y por no cargar con el estigma de ser una madre soltera, viajó hasta donde viajó, es decir, hasta Buenos Aires, para poder criar al pequeño Carlitos. Pero, bueno, esas son historias y otras tan lindas como que en sala también tenemos para escuchar una canción grabada por Graciela Odón, en realidad es una soprano argentina fantástica, que le puso su voz a una canción de cuna, o más bien de juego, se puede decir, porque son de esas como, vos por ahí Cecilia conoces, esa que dice, tengo una manito, la hago bailar, bueno, algo así, pero en francés, o sea, canción de coreografía infantil, y eso lo tenemos en sala porque se lo cantaba Doña Berta a Carlitos. Y cuentan que cuando fue a Toulouse, él se encontró con su abuela, y ya ciega la abuela, él le cantó esa misma canción en francés. La abuela, sin verlo, le dijo, si vos me estás cantando eso, quiere decir que mi hija tanto no me odió, porque te cantó lo mismo que yo le cantaba a ella. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Viste? Y ahí hay como una reconciliación a través de la música, que es muy hermosa, y que, bueno, son algunas de las historias que se cuentan en el museo. ¡Qué bárbaro! Bueno, también hay una parte en la que se lo puede ver a Carlos Gardel como actor de cine, porque creo que arrancó en el cine y después empezó a cantar. Ahora no me acuerdo bien. No, no, es muy gracioso esto que contás, Cecilia, porque él ya cantaba, y en el 17 participó de una película muda. Entonces vos decís, ¿para qué tú eres un cantante si no vas a cantar? Esa película fue Flor de Durazno. Y, bueno, no sé, aparentemente lo convencieron, porque, bueno, obviamente el cine era el futuro, ¿no? De la cultura y el entretenimiento. Y él participó, no fue un rol protagónico, pero, bueno, ahí en el museo se reseña, sobre todo con un afiche precioso que nos prestó el Museo del Cine, que es póstumo, o sea, salió después de Fallecido Gardel. Un afiche muy lindo, donde se ve la cara hecha en una especie de acuarela, muy colorida. Pero, bueno, Gardel no era el protagonista, o sea, que ese afiche es cuando ya Gardel era muy famoso. Lo que sí hizo después fue, en 1930, y también aquí en Buenos Aires, grabar lo que se llamaron los primeros videoclips de la Argentina, como para explicar que Gardel grabó en cuadros de canciones, así se llamaban, y fue la primera experiencia de sonorización conjunta, de lo que se filmaba y se grababa en audio a la vez. Y lo que resultó son una serie de canciones, algunas con una especie de presentación a cargo de Gardel, o en otra, por ejemplo, en Gira Gira habla con Dijepolo, y entre los dos presentan la canción, que es una especie de mini paso de comedia bastante simpático. Bueno, esas son las dos películas, si se quiere, la participación en Flor de Durazno, y estos cortos que sí filmó aquí en la Argentina. Y luego su carrera fue internacional, porque filmó en Francia y después en Estados Unidos. Pero sí, es muy lindo, como decís, llegar también en ese recorrido que propone la exposición permanente del museo, llegar a Gardel actor, a Gardel estrella de cine, a Gardel, digamos, ya claramente, un ícono internacional. Y me permito una anécdota. El museo era muy visitado por extranjeros. Espero que siga haciéndolo en el futuro, Cecilia, pero la verdad es que tenemos que esperar el diario el lunes para saberlo. No, sabemos mucho qué va a pasar, pero en tal caso venían muchos colombianos, muchos franceses, muchos uruguayos, muchos brasileños, viste que Cecilia en Buenos Aires siempre, los brasileños nos frecuentan. Y una vez estaba justamente, yo en el museo, dando una vuelta, y hablé con una señora de Brasil, y cuando llegó a esa sala dice, dice, ah, mais que Gardel hizo filme también. Y yo digo, sí señora, claro que hizo películas. Y es muy lindo, de la cara de sorpresa de la gente, de ir recorriendo el museo, y tal cual que lo que vos relatabas, descubrir, descubrir que Gardel grabó tanto, bueno, casi mil registros hay en su vida, después descubrir que Gardel también hizo películas, descubrir el amor con el que fue despedido, tanto en Colombia como en Argentina, hay una sala dedicada a eso, con filmaciones, con gigantografías. Y la verdad que es muy emocionante, es un museo muy emocionante. Sí, totalmente, es muy impactante la sala en la que se recuerda al momento de su muerte, porque vos ves la filmación, en la que está mejor, está más hermoso y mejor que nunca, o sea, claro, era la estrella internacional aclamada en todas partes, bueno, y justo este accidente, un accidente ridículo, no se puede creer, viene a truncar esta historia única. Sí, sí, muchos dicen que estaba destinado a ser, ya era una estrella internacional, pero a ser como el ícono de lo latino en Estados Unidos, bueno, hay como distintas hipótesis de lo que hubiera pasado, pero bueno, claramente, como decís, está en un momento fantástico de su carrera, con muchos proyectos, de hecho, se comenta que en esa gira que estaba haciendo, porque viste, estaba haciendo una gira por Latinoamérica, uno de los que estaba permanentemente con él era su profesor de inglés, porque él se estaba preparando para una película en Estados Unidos y en inglés, así que bueno, ya estaba ahí, muy despegado, muy así, ¿cómo decís? con una pinta, siempre se habla de la pinta de Gardel, con una pinta que era perfecta, la de un ídolo internacional. Y me acuerdo, ahora que hablas de la pinta de Gardel, que se lo ve vestido todo de gaucho, y vos decís, pero ¿qué tiene que ver esto? No tiene que ver con nada, y me parece que respondía a eso de ser el máximo ídolo de la argentinidad en este momento internacional. Sí, sí, eso es cierto, pero también hay como distintas interpretaciones de por qué se vestía de gaucho, aquí no era el único, muchos tangueros de esa época, sobre todo los que viajaban al exterior, se vestían de gaucho, en principio porque era, como decís, una relación muy fuerte con lo argentino, pero hay que decir que también con cierta cuestión exótica, cuando se presentaban, por ejemplo, en Francia, era como que era parte de un número totalmente exotizado, donde estaban los gauchos, las chinas, boleadoras, orquestas que incluían incluso una o dos baterías, cosas que por ahí acá no veíamos, pero allá era como, bueno, tal vez sería más parecido a las tanguerías, digo, por poner un paralelo, donde también hay cosas que no son exactamente las que se ven en la calle de Buenos Aires, pero sí, era muy llamativo y bueno, con esa percha, digamos, todo le quedaba bien, ¿no? Sí, el traje de gaucho, el smoke, los trajes, usaban los trajes espectaculares, hay muchas fotos de él que, bueno, tenía muy buen gusto, en algún momento se dedicó al coleccionismo y tenía cosas de Arnougo, o sea, evidentemente sabía, sabía que cosas eran buenas y le gustaban, pero nunca se olvidó el barrio, eso es importante decirlo, siempre le gustó el abasto. ¿Vivían en el abasto? ¿Vivió siempre ahí? Bueno, de chiquito, de chiquito vivió en el abasto, con su madre, como siempre, y después de grande, en 1926, se supone que estando arriba de un barco, compró la casa que fue la casa de su mamá, Doña Berta se mudó en el 27, donde hoy funciona el Museo Casa Carlos Gardel, ya lloré, 7.35, y ahí, como decía, vio más que nada a Doña Berta, pero él volvía, él ya era una estrella internacional, y cuando volvía de las giras, estaba ahí, era también donde ensayaban, era donde daba entrevistas, Cecilia, esas famosas entrevistas donde dice fulanita, fulanito, nos muestra su casa, bueno, eran ahí, así que hay fotos de esas entrevistas, tomadas en esa casa. Vos me decías que era el precursor del videoclip, y acá tengo una anécdota, no sé si será cierta, de la canción que hace en una película, Tomo y Obligo, que la gente pedía cortar la película en ese momento para escuchar de nuevo la canción. Sí, esa la contó, mira, sin ir más lejos, ayer a la tarde, Manuel Guerreiro, con el que hablamos desde España, estaba él, y contó eso mismo, que la gente aplaudió a rabiar, y pidió que la repitieran, y tuvo que pasarse de nuevo el rollo, viste, que antes eran rollos de películas, el rollo en el que estaba la canción. Sí, se ve que esos fenómenos ocurrían, y no solo en la Argentina, porque este relato que te digo es de España. Pensá que antes los cines, Cecilia, eran espacios, digamos, mucho más interactivos, diríamos, con una palabra muy fuera del registro de esa época, la gente aplaudía, bueno, no sé, a mí cuando escuché esa anécdota, ayer mismo se me vino a la mente Chinama Paradiso, la gente aplaudiendo a rabiar, o gritándole a la pantalla, como más un club que otra cosa, como un club. Totalmente, sí, 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 como una cosa así más, también de exteriorización, de emociones, ¿no? Las risas en las películas de los hermanos Marx o de Chaplin, mi abuela me contaba que se moría de risa con Chaplin y que el cine era una carcajada permanente, y bueno, esa experiencia de cine por ahí no es la misma que conocemos nosotras, Cecilia, pero era como una comunidad, me parece, la presencia de las películas con las que, insisto, se interactuaba mucho más de lo que por ahí actuamos nosotros ahora, o inminentemente cuando se vuelve a los cines, creo que eso no va a cambiar demasiado. ¿Cómo llegaste a Carlos Gardel? Uy, qué pregunta. Bueno, yo soy musicóloga de formación, soy licenciada de artes de la Universidad de Buenos Aires, soy doctora por esa misma universidad, hice mi doctorado en Cotutela entre la UBA y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y mi tema de doctorado fue la industria discográfica en la década del 20, y la verdad es que Gardel ahí era una estrella total, digamos, ahí un poco nace esto que, bueno, los estudios sobre todo acerca del cine denominan el Star System, el sistema en torno de estrellas, y en el caso de los discos había también, aunque la industria era bastante incipiente, había también ese mismo, si se quiere, criterio publicitario, ¿no? Bueno, las grandes cantores, las grandes orquestas, y cómo promocionar discos a partir de esos ídolos. Y bueno, me interesó Gardel, bueno, hice además mi tesis doctoral sobre todo esa época, pero en particular siempre me llamó la atención la figura de Gardel, su versatilidad, su productividad, grabó muchísimo, a la vez que hacía muchas giras, a la vez que filmaba, me parece una figura fascinante, él mismo, digamos, como artista, y el fenómeno de lo que generaba, ambas cosas me parecen súper interesantes. Claro, ¿y cómo llegás al museo? En subte, en general. Línea B. No, pará, te quiero decir algo muy lindo, que es que yo me tomo el subte en la estación Pugliese y me bajo en Gardel, parece como un mundo de tango, ¿o no? Sí, sí, es una oportunidad absoluta. Una oportunidad increíble. No, bueno, llego porque estaba buscando un director con una cierta perspectiva creo más amplia, a mí, qué sé yo, yo tuve experiencia en gestión pública y privada y me interesa mucho la divulgación, hice radio algún tiempo, Cecilia, no también como vos, hay que decirlo, pero me interesa mucho este desafío de, bueno, está bien, Gardel es una figura hiper conocida, pero, ¿eso es bueno o es malo? porque, a ver, te lo digo a vos en confianza, Cecilia, no nos escucha nadie, ¿no? No, 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 ah, bueno, te lo cuento a vos, no, creo que la ventaja es también una desventaja, porque ya mucha gente sabe lo que espera de Gardel y del Museo Gardel, entonces, a mí eso me parecía interesante, como, por ejemplo, acercarlo a los chicos, y siempre nos interesa hacer actividades para chicos, bueno, yo soy madre, entonces, siempre estoy como pensando, ¿y cómo le explico a mi hijo esto? ¿y qué juego puede ser atractivo para acercarlo a ciertas temáticas? Entonces, creo que, no sé, algo de ese perfil un poco variopinto, de investigadora, docente, divulgadora, le cuadró a la gente que en ese momento en la dirección del museo se está buscando candidatos para el museo, que por cierto, había tenido una reforma que es tal cual lo que vos describís, Cecilia, se ve que lo conocés, y entonces, como que querían también, creo que, darle como un poco más de visibilidad, no solo esa modificación edilicia, sino una propuesta que acompañara esa novedad. Totalmente. Y bueno, no sé, me tocó. Claro, entré nuevamente, entiendo, entré nuevamente al Museo Carlos Gardel por un eje temático que era Gardel y los deportes. Entonces, a partir de esa... Claro, mi primera exposición fue, porque justamente eso, pensé, ¿cómo le hablamos a la gente que, bueno, puede ser que le interese Gardel, pero por ahí le interesan los deportes? Ese me acuerdo, Cecilia, fue mi primer año, fue el año del Mundial de Fútbol y el año de las Olimpiadas Juveniles. Exacto. Y yo dije, hagamos algo que vibre con la agenda general, ¿no? Gardel y el vínculo con los deportes, con los deportistas, ahí además tuvimos la suerte de contar con fotos de Gardel con los jugadores del Barça, una gestión que tuve la suerte de poder hacer in situ allá en el Museo del Barça. Bueno, nada, me parece que Gardel tiene una potencialidad gigantesca, porque dialoga con muchas cosas, no solo porque tuvo muchos amigos, porque se movió a nivel internacional, porque fue un avanzado en muchas cuestiones, pero también porque fue él mismo una persona muy amplia, se conoce el Gardel del tango, pero también, hay que decir, empezó grabando lo que hoy llamaríamos folclore, y durante toda su carrera mantuvo esa parte del repertorio, lo mismo que fue incorporando cada vez que salía algo y que era moda, por así decirlo, era parte también de lo que él cantaba, digo, los Foxtrot, qué sé yo, hasta Fado, Bravo Gardel, hay muchísimas cosas que son muy interesantes que no sé si todos lo conocen y que me parece que también es mi desafío personal, y bueno, ahora quiero hacer un punto importante que lo hago con un equipo, porque esto es como el fútbol, o sea, no alcanza con uno, y hay un equipo ahí en el Museo Gardel que es fantástico y que, bueno, están totalmente a la altura y siempre dispuestos a trabajar y a compartir porque creo que de eso se trata, los museos somos lugares de compartir cosas, compartir información, pero también experiencias y estar abiertos a lo que la comunidad tiene, que en general es tanto más rico que lo que a veces se nos ocurre a nosotros, así que, bueno, ese es nuestro desafío y ahora el desafío, Cecilia, es cómo ser un museo cuando no nos pueden visitar, y la verdad tengo que decir que lo estamos llevando bastante bien. Se ha avanzado, te felicito. tenemos, no, gracias, tenemos una cosa más voy a decir, Cecilia, tenemos también muy buen vínculo con el barrio y quiero mencionar que no se entienda como un chivo, Cecilia, pero el bar notable cercano al museo llamado el Roma del Abasto se copó y se sumó también a la conmemoración de este junio tan particular y ellos sacaron la pizza Gardel Eterno, ¿qué te parece? Me parece que hay que probarla. Me parece que hay que probarla ya. Seguro que sí, Cecilia, seguro que sí. Y sale con postales, sale con una postal de Gardel, te lo digo. Genial, bueno, vamos entonces al Abasto hasta que podamos entrar al museo. Gracias Marina por las invitaciones, por tu explicación, por tu tiempo adivino y felicitaciones a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias Cecilia, gracias a la radio y felicitaciones también porque tu tarea de divulgadora es fundamental en esta época. Muchas gracias. Marina Cañardo en Música y Noticias, directora del Museo Carlos Gardel.